un tour de aventura riesgoso y peligroso algo 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 distinto algo que emociona mucho la gente que le parece gran buenos aires nocturno pasando por tortuguita vea ahí la peluca me dio cinco vueltas alrededor del foco pero vos estás loco si no estoy loco tanto me estoy llenando de guita la gente busca emociones mire que por ahora me lo ofrezco me mostró un folleto impreso a cuatro colores delicia del líbano tres días en berúte en medio de las balas con comprensión completa y una granada por personas sin carlos colombia explosiva dos días en medellín en hotel cinco estrellas mirando a coche bomba y para terminar gran buenos aires nocturno cuatro noches que incluyen atraco a la panamericana afanos en la vía pública violación en baldío y a premios ilegales en subcomisaría de zona los servicios de propiedad incluidos pero vos estás del coche de querer rayer a mí también no dato no no estoy del coche la gente viene como loca los turistas transjeros cuando sentirán que aquí asalta las casas se afanan hasta la nona y cuando van a hacer la denuncia no le dan bola y se insiste lo meten en cara por pesado no lo puede creer y así es como que nuestro país se caracteriza por ser un lugar donde pasan cosas que no se puede creer lo que pasa que no tenemos promoción tanto nosotros medellín y meirú tiene más prensa que tortuguita digo para no te hagas problema porque en poco tiempo más y esto sigue así medellín y meirú para aparecer jardines infantes al lado de tortuguita en la comunicación la fibra óptica canales de televisión y tienen cadenas de prostíbulos y tienen cadenas de hoteles tienen cadenas para tirar la cadena del baño todas las cadenas tienen estamos en manos de un montón de hijos de puta que ni siquiera los conocemos y bueno pero movieron el mercado laboral si para abajo lo voy a ver el mercado laboral esta gente entró y entre la robotización entre la maquinización la globalización y la putización hicieron mierda a la gente y encima tuvieron que dejar afuera acerca de tres millones de trabajadores estatales bueno el año que no lo vamos a ir manteniendo está bien personas argentinos se van a quedar viviendo acá entonces a menos que tenga la solución final de hitter que es meterlos en un campo de concentración esa gente va a estar acá que mierda les hace que donde carajo va esa gente que salió de las administraciones públicas donde se mierda va esa gente en un país que no tiene seguro de desempleo en un país que no tiene una red social solidaria eficiente que pueda absorber un 30 o un 40 por ciento de la gente que echas donde mierda va a trabajar esa gente a la empresa privada la empresa privada no se puede porque la empresa privada si es grande se robotiza y lo que antes hacían cien obreros ahora hace una de uno solo y de la máquina o sea que noventa y nueve sobran de los que ya están calculados que van a llamar a los que quedaron de la de la habitación estatal van a la mierda si vos querés ser un pequeño mediano empresario no podés porque el mismo gobierno que te privatizó y te cagó te pone unos impuestos que no se pueden cumplir y tener que cerrar la cortina y atender tu negocio sólo echando hasta tu hijo y no podés tener ningún solo empleado tomado si vos querés tener un almacén de barrio tampoco te dejan porque te hablan cuatro hipermercados que te rompen el culo por la competencia de leal de precio qué mierda haces entonces a tu hijo lo mandas a laburar y con suerte haciéndolo laburar 12 horas le pagan 200 mango en negro sin ninguna cobertura social a vos te sacan la cobertura social no tenés una mierda de nada dónde va a parar esa gente cuando son 20 mil 30 mil se pueden absorber cuando son millones no se pueden absorber y pasa lo que pasó en la sociedad argentina son una bomba de tiempo para la seguridad pública porque son millones de personas resentidas que hasta hace poco tenían y ahora no tienen ni dónde caerse muertos ni trabajo ni acomodo y eso crea el desastre la violencia y la desesperación que la vez en la calle en cada calle de la república argentina no 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 Gracias por ver el video.